Nuestro país contará con 30 nuevos fármacos en el cuadro nacional de medicamentos básicos para las principales enfermedades, incluidas las catastróficas y raras, así como las nuevas alternativas terapéuticas. El Ministerio de Salud Pública presentará en los próximos días la décima primera revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos. La última actualización se realizó a finales del 2019. El nuevo cuadro básico de medicamentos que durante muchos años no se lo ha tocado, es la primera vez que se va a cumplir en menos de dos años una revisión del cuadro nacional. Las últimas ocasiones se han hecho en cuatro, cinco, hasta seis años. El anuncio se lo hizo en el Gabinete Sectorial de Salud, donde además se dio a conocer que nuestro país contará con 30 nuevos medicamentos en el cuadro nacional de fármacos. Especialmente de enfermedades raras, enfermedades catastróficas, cáncer y otras han sido ya abastecidos dentro del sistema, incluyendo la taluren, que es un medicamento de alto costo para la enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad muscular. Las autoridades aclararon que en Ecuador no existe un desabastecimiento de insulina. Estamos abastecidos hasta el mes de febrero. Las compras las estamos realizando por mecanismos internacionales y están llegando a finales de año, de tal manera que no vamos a tener ninguna ruptura de stock de este medicamento. En tanto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmó un contrato con una empresa auditora. Esto es con el fin de poder auditar las cuentas de los prestadores de servicios que, como ustedes saben, la institución no ha tenido los suficientes auditores para auditar el incremento vertiginoso de estos contratos de prestaciones de servicios con las clínicas privadas. El presidente del Consejo Directivo del IES agregó que para este mes se tiene previsto pagar 107 millones de dólares a los prestadores de servicio. La provincia del Pichincha se pagarán cerca de 30 millones de dólares y paraguayas alrededor de 54 millones de dólares y el resto en distintas provincias del país. Jorge Celí Telerama, Noticias. Noticias.